Por seguridad de automovilistas y motociclistas y para evitar ser sancionados por la autoridad, es importante que los vehículos utilicen exclusivamente las luces que vienen de agencia, indicó el director de Tránsito y Vialidad de Villadalvares, Sergio Ernesto Dolores Villalbazo. Nos encontramos personas que utilizan otro tipo de luces, que son este de halógeno, que son luces blancas, que en algunas ocasiones lejos de permitirles ver más, que es la finalidad de la luz cuando se la cambian, lo que pasa es que entorpecen un poquito a los demás automovilistas, porque encandilan. El riesgo de algún accidente por no utilizar las luces adecuadas en automotores se agudiza durante el periodo de lluvias, dijo el funcionario municipal. Este tipo de luz cuando le cae agua al faro no transmite la luz como muy frontal, se despliega un poquito por la humedad que percibe el faro. Y esto lo único que hace es permitir a los, o más bien incomodar a los demás automovilistas o motociclistas, llámese, para su buen manejo. Dolores Villalbazo informó que de acuerdo al artículo 124 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio, la multa por realizar este tipo de modificaciones a los automotores alcanza las 30 unidades de medida y actualización, es decir, 3.112 pesos. Karina Solano, Meganoticias.